Martín, el huesito. No, pensé que me iba a llevar hasta la boca, caballero. ¿No te gusta que te lleve así? Sí, me siento la chica de la película. Sos la chica de la película. ¿Estás bien? Sí, gracias a usted. Pensé que te perdía para siempre. Martín, yo ya le dije que usted nunca me va a perder. Martín. Sí, no digas nada. Te conviene venir adelante porque si no vas a estar incómoda. Por el pie en el estribo. Eso. Arriba. Martín. ¿Te pensaba decir que sí? Hoy en los momentos, heridas sin palabras, heridas con palabras, sin apenas decir nada. Apenas dices nada y nada es suficiente. Piensa que es demente hacer caso a la gente. Y yo, si tú no estás, ya no se está. Perdóname si alguna vez te hice llorar. Ojos de cielo. Perdóname si alguna vez... Soy el tipo más feliz del mundo Yo también Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida A mí también ¿Está temblando? ¿Y si no me abrazo fuerte creo que me voy a desmayar? Otra vez, otra vez, otra vez Veo estrellitas de colores Estrellitas Soy una tonta, ¿no? ¿De qué color? Son roja, violeta, turquesa Yo también veo Está volaseando ¿En serio? ¿Sabes de qué color? Veo estrellas del color de tus ojos ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está mal ¿Eh? Está mal ¿Qué? ¿Por qué? Usted tiene novia, yo también No, bueno, no, bonita, no, no, no ¿Hasta cuándo? A ver si entendés de una vez que yo quiero estar con vos Por el resto de mi vida, cueste lo que cueste ¿Está seguro usted? Desde la primera vez que estés ahí ¡Martín! Bonita Nunca te olvides lo que te acabo de decir ¡Bonita! ¿Estás bien? Mejor que nunca ¡Dame un abrazo! Disculpe ¡Gracias a Dios! ¡Martín, usted! Disculpa lo que me manda así, ¿eh? Disculpame Yo quiero hecho lo mismo Bueno, por acá ¿Estás segura que no querés que te lleve a tu casa? No, sí Estamos aquí Bonita Bonita, estamos como a 20 cuadras Lo que pasa es que después la gente comenta Ah Bueno Bueno Chau Chau ¿Está atrojado? Ups A ver si pasa Y me voy a tener que quedar acá Hay gente Espera ¿Ves a saludar? Podemos vernos esta noche Si lo pensás mucho, me voy A las 10 en la pizzería de siempre Hecho Chau, José No No Si No tape No 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 Es una fiera. Terrible. Vos no podés joder a nadie. Más, 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 más. Mira para adelante que casi choqué a tres veces, hermano, por no dejar de mirarla, ¿eh? ¿Sabés cómo te casé? ¿Pacto de silencio entre caballeros? Pará. Estoy tan contenta. ¿Por qué estás contenta? ¿Llorá, gila? Me besó. El rubio me besó. ¿En serio? ¡Miren, monos, carajo! ¡Me besó, me besó! ¡Mállame contarlo!